Hoy es un día triste, hoy toca despedirnos de una serie que nos ha estado acompañando en el canal durante los últimos meses Una serie que a muchos os ha gustado, creo que ha sido como un bombazo que dimos el año pasado en FIFA 19, iba a decir 18 Es cierto que yo los modos carreras estos pues los empecé con el FIFA 14, FIFA 15, lo que pasa es que por esa época pues no tenía mucha aceptación Pero el año pasado volvió a resurgir esto del modo carrera, lo volví a subir y claro, lo petó, esta serie en concreto lo petó Ahora mismo muchos estaréis pensando ¿qué modo carrera es el que acabas Diego? ¿Si el del Madrid o el del Mallorca? Bien, yo estas últimas semanas os he ido diciendo que machacaseis el botón de like cada vez que subía un modo carrera Porque si de verdad os gustaban teníais que apoyarlo para que yo así lo viese Yo no quería seguir con dos modos carrera en el canal porque me parecía muchísimo y me parecía que quitaba contenido de uno de esos dos modos carrera al subir los dos Es decir, ahora quedándome solo con uno como me voy a quedar va a haber más contenido de ese modo carrera a la semana Es decir, en vez de un vídeo a la semana a lo mejor hay dos vídeos a la semana que es lo que muchos me pedíais Entonces, ya, yendo al grano, se acaba el modo carrera con el Real Madrid Es decir, es el que menos apoyo ha tenido, siempre cuando subía un modo carrera con el Madrid la gente me pedía el Mallorca Cuando subía el Mallorca nadie me pedía modo carrera con el Madrid Tenían menos likes los del Madrid que los del Mallorca Yo al fin y al cabo me baso en eso, o sea, a mí me gustan los del modo carrera Pero sí que es cierto que llegó un punto en el que dije, no quiero seguir con los dos Porque le estoy quitando contenido a unos, al del modo carrera con el Mallorca, que es el que más os gusta Entonces, lo que he decidido es dejar aquí la serie con el modo carrera con el Madrid La voy a acabar, o sea, estáis viendo que tenemos la final de Copa y nos queda aquí de calendario Nos queda simplemente un mes para decidir la Liga Aquí se acaba, entonces vamos a acabar en el episodio de hoy el modo carrera con el Madrid Para no dejarlo a medias Y también deciros otra cosa, esto no significa que a lo mejor en uno o en dos meses Comience un nuevo modo carrera con el Liverpool, mismamente O con el Borussia Dortmund, por ejemplo, algo así, ¿vale? Lo que pasa es que quiero darme un tiempo para darle más fuerza al modo carrera con el Mallorca Que es lo que más me pedís Ahora, en vez de haber dos series de modo carrera en el canal Va a haber solo una serie, que va a ser la del Mallorca Y una, entre comillas, serie, por así decirse, de retos con el modo carrera, ¿vale? Como ya empezamos el otro día con Messi, pues haremos más de vez en cuando Esto no es un adiós definitivo, sino un hasta luego Vamos a decirlo así, un hasta luego Y a la gente del modo carrera con el Mallorca, pues le va a venir muy bien Porque ahora seguramente tengan incluso dos vídeos a la semana de modo carrera con Mallorca Así que una vez haber aclarado todo, vamos con... vamos a acabar Vamos a ver qué nos dice Shul, que nos ha dado bastante por saco esto en este modo carrera en esta serie Gracias, mira, ahora es agradecido el chaval Eres un orgullo para mí, Shul Vas a ser recordado en esta serie por esto Porque todos los días venías aquí a petarme el WhatsApp con mensajitos de Oye, venga, sácame Bueno, vamos a jugar la final de Copa contra el Barça Vamos a jugarla Y luego el resto de liga, seguramente casi todos los partidos los simularé Porque no son ningunos así difíciles Así que bueno Vamos a dar posiblemente nuestra última rueda de prensa En el fondo me da pena a mí también, ¿eh? No os creéis que no Al fin y al cabo es acabar una serie que me ha dado tanto Que me ha gustado y... Pero bueno, los ciclos a veces acaban y dan paso a algunos nuevos ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro contra el FC Barcelona? Pues después de palmar contra el Liverpool Pues hombre, necesitamos mejorar No es una reprimenda, pero es la verdad El Liverpool nos pintó la cara en Anfield Y aquí no supimos ganarles ¿Podrías decirnos si habéis preparado algo especial para esta final? ¿Os enfrentáis al Barcelona vuestro rival? Promete ser un partidazo Juegaremos como lo hacemos habitualmente O sea, el día del Liverpool hemos ganado todos los partidos Durante toda la temporada Menos algún empatito por ahí suelto Pero en la primera derrota de la temporada Llegó el otro día contra el Liverpool ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? No sé qué decirle Mis jugadores mejorarán enseguida Al fin y al cabo contra el Barça Siempre que hemos jugado hemos ganado con augura O sea, que sin problema Están un pelín cansadete los jugadores Sobre todo en Mbappé Pero claro, ¿dejaron un banquillo en una final de Copa? Como que no, ¿verdad? Entonces, creo que voy a arriesgarme Y como voy a jugar yo el partido Voy a jugar con el equipo titular Y luego ya, si hay que hacer cambios, por la segunda parte se hacen Pero es que nos ha tocado el Liverpool entre semana Y ahora la final de Copa en fin de semana Entonces, no me queda otra Está en definitiva, está en cuatro minutos Vamos a por ellos, venga Bueno, pues vamos a intentar acabar de la mejor manera posible Este modo carrera con el Madrid No podemos perder otro partido más Encima de que nos dé un título Como el otro día contra el Liverpool Ahí tenemos a las bestias de este equipo También una cosa de las que me recriminabais mucho Porque yo creo que no llegasteis a entender esta serie Es que me decíais Diego, ¿cómo puedes hacer un modo carrera con el Madrid Si no es nada realista que Messi esté en el Madrid? O que De Bruyne esté en el Madrid Yo desde el primer momento que empecé esta serie Os dije No va a ser realista Va a ser como si vosotros os ponéis a jugar un modo carrera en vuestra casa Tal cual Y queréis formar el mejor equipo posible Ya está Creo que eso no lo llegasteis a entender bien O no seguiste las series del principio Porque capítulo tras capítulo La gente me sigue diciendo ¿Cómo va a estar Messi en el Madrid? Bueno, pues lo dicho No lo entendisteis muy bien Yo sí lo entendí Yo disfrutaba Y la gente que de verdad le gustaba lo entendió Al fin y al cabo vamos con el equipazo este Vamos a ver si podemos ganar la final de Copa Buenísima Es buena Vamos, mira, mira, mira Mbappé, 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 Mbappé Mbappé La primera, la primera, la primera, la primera La primera de Kylian Mbappé Para poner el 0-1 en el marcador Minuto 10 Se estrena Madrid Gol de Kylian ¿Quién iba a ser si no? Muy buen pase de Casemiro para Pogba Pogba quede bien desmarcado Mbappé Y muy fácil abre la lata Para adelantar al Madrid Vamos Uy, que pase de Pogba para Hazard Cuidado que puede venir el segundo Puede venir el segundo de Hazard Madre mía ¿Cómo empieza esto? Minuto 16-0-2 No sé por qué cada vez que nos enfrentamos al Barça Se me hace tan fácil jugar Y luego, por ejemplo, con el otro día con el Liverpool No pasamos del empate a cero O sea, fijaos El pase de Pogba es de otra dimensión Y la definición de Hazard también Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que Muy flojo atrás el Barça, eh En este modo carrera ¿Qué pase de Mbappé para Pogba? ¡Ojo que sale! ¡Se queda media salida! Ter Stegen Y Pogba que pone de cabeza al 0-3 en el 34 O sea, vaya comida ahí ha hecho Ter Stegen La verdad El pase de Mbappé es muy bueno Pero si sale bien Ter Stegen Y no se queda media salida Yo creo que la hubiera cogido fácil Vamos a verlo repetido Fijaos El desmarque es muy bueno El pase también Pero Ter Stegen es que se queda parado Justo cuando tenía que haber acabado de salir Y luego, bueno, pues No sé Muy, muy, muy raro el partido Va a ser una final No me la está apareciendo La verdad Buenísimo Mbappé para Messi Messi, Messi Mira Hazard abajo Mira Hazard abajo ¡Qué mano ha sacado Ter Stegen! Que ha evitado el gol Al igual que antes no lo hizo Ahora sí lo ha hecho O sea, un gol por otro Bueno, la primera parte está siendo un show Porque Ter Stegen Pues salvo esta última mano Que ha sacado ahí para evitar el gol El resto, cuatro tiros, tres goles El Barça no ha llegado a puerta ni siquiera Courtois ni lo hemos visto Así que a ver si seguimos así la segunda parte Lo que voy a hacer ya es dar descanso Voy a hacer los tres cambios Ya que vamos 3-0 Voy a sacar a Jovic, a Fabián y a Sancho Bien sul Bien sul Cuidado el centro Cuidado Vale, sin problema Puntua Es buena No hay fuera juego, eh No hay fuera juego No hay fuera juego Va Sancho Va Jadon Va Jadon Va Jadon Y la pone en la escuadra Jadon Sancho Para finiquitar el partido Y poner el 0-4 En el minuto 83 No habíamos tenido ninguna ocasión En esta segunda parte Era la primera No sé si hay fuera juego o no Es dudoso yo creo Pero al fin y al cabo Cuatro goles que le lleva Que le dejamos al Barça en la final Se acabó, ¿no? Se acabó Se acabó el partido, chicos Os dejo con la celebración Porque puede ser el único título Que ganemos en esta temporada Queda la Liga Que vamos primeros Pero por si acaso Voy a dejarlo La tradicional subida de escaleras al palco Los apretones de mano con las autoridades Y demás ceremonias Enhorabuena a los campeones ¡Vaya partidazo que hemos vivido! Vaya encuentro El que hoy han disputado estos dos equipos Pero solo uno tiene premio Son los campeones de la Copa Ya están preparados para levantarla al cielo Ya están preparados para que las estrellas Para que el sol, para que la luna, para que los astros Disfruten con ellos Ahí está el capitán Flexiona todo el grupo con él ¡Arriba la Copa! Son campeones de Copa Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner Donde han estado estos hombres Que le han acompañado a lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre a las duras y a las maduras le acompañó El título al aire Son los campeones Y ahora llega el momento Al fin y al cabo Luego las estadísticas tampoco han sido tan abrumadoras Han sido casi todo lo que hemos tirado ha ido a puerta El Barcelona es un equipo muy fuerte Pero la victoria en la final por una diferencia de 4 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues somos un gran equipo Pogo ha sido de plena forma ¿Qué opinas de la actuación en el partido de hoy? Pues que le ha dado un pase a Aquilian muy bueno La verdad Se merece todos los elogios Una victoria cómoda con los 4 goles del Madrid ¿Crees que el deselance pudo haber sido diferente? Hombre, desde el principio Dimos... Desde el principio que nos pusimos 3-0 En el mito 28 o algo así Ahora toca centrarse en el siguiente choque Ahora toca centrarse en la liga Mejor dicho A ver, al Barça le sacamos 5 puntos en liga Entonces, mala de ser que palmemos Pero bueno Vamos a disimular todos los partidos Espero que no me den la sorpresa en ninguno Ahora, por ejemplo Nos va a tocar sacar al equipo B Porque están todos bastante cansados Así que vamos a poner al equipo B en este partido También es jugármela un poco, ¿eh? Porque es de visitante contra el español Pero bueno Espero... Confío en ellos, la verdad Confío en mi equipo Ahí está 0-3 Goles de Mbappé saliendo al banquillo Que le viene muy bien para el Pichichi Por cierto, hay que recordar eso Ansu Fati y Van de Beek Y el Barça ganó El Barça sigue ahí a 5 puntitos Ahora lo bueno es que ya tenemos Todos los partidos de semana a semana Salvo este Granada que está por aquí en medio El resto es entre semanas O sea, el resto es Con una semana de descanso Así que vamos a poder sacar En todos los partidos a los titulares Salvo contra Granada Que jugarán los suplentes, seguramente Por cierto, Mbappé está A dos goles de Kroos Que sigue Que por cierto, no jugó la final de Copa No sé por qué A lo mejor estaba lesionado algo Pero sigue ahí a dos golitos Así que como ahora va a jugar titular Espero que lo haga bien Y espero que Que marque un par de golitos Al menos en este partido Venga, por favor Vamos Contra el Getafe en casa Vale, 5-1 Gol de Mbappé Solo uno es lo malo Pero bueno Sancho Messi Mbappé de Bruin Carvajal Y Belotti Está en el Getafe Madre mía Esto cada día me sorprende más Lo del modo carrera Y ojito porque el Barça Ahora sí ha pinchado Ojito porque el Barça ha pinchado Los tenemos ya A 8 puntos Ni más ni menos ¿Y cuántos partidos quedan? Quedan todavía unos cuantos ¿No? Queda todo el mes de mayo Que son 1, 2, 3, 4, 5 partidos O sea, 15 puntos en juego todavía Vale, están todos descansados Así que para Tiovisi Tanto contra el Athletic No va a ser fácil Pero con el equipo titular Deberíamos seguir ganando Además llevan una racha Un pelín mala, ¿no? Ahí está 1-4 Doblete de Hazard Gol de Mbappé Uno solo Gol de Messi Gol de Córdoba por su parte Seguimos bien ahí Marcando con Mbappé A ver si ya Ha marcado dos goles Debería haber igualado Kroos A no es que Kroos haya marcado Algún que otro gol Vamos a ver por aquí Ahí está Lleva los mismos goles Que Kroos ahora mismo Quedan jornadas por delante Así que Ahora el objetivo Aparte de ganar la liga Es que Mbappé gane ese pichiche Vale, el Barça ha ganado El partido correspondiente Lleva un partido más que nosotros Y vuelve a estar a 5 puntos Pero si ganamos en casa al Alavés Esto daría lo mismo Tenemos al equipo titular descansado Así que a por ellos Vamos a ver si seguimos ahí ganando Aunque el Alavés lleva Tres partidos seguidos ganados Cuidado Vale, sin problema Bueno, sin problema Gol de Mbappé Perfecto Cuidado con Arnol Que se ha lesionado Y gol de Carvajal Lo de Arnol ya me preocupa menos Porque como se lo queda Liga Pues bueno, Carvajal Que acabe la temporada Y ya está O si no ha militado De lateral derecho Y ya está Y ojito a esto Porque jugamos ahora mismo Contra la Granada Quedan tres partidos Es decir, nueve puntos en juego Y estamos ahora mismo A ocho puntos del Barça Es decir Con empatar este partido Somos campeones de Liga Creo Creo Que voy a jugarlo Más que nada Para que se vea el título Liga Como lo celebramos ¿Vale? Porque mala es ser Que jugando perdamos O empatemos con el Granada Perdón Perdamos Porque si empatamos También lo logramos Así que vamos a jugar el partido Para ver esa celebración de Liga De hecho voy a jugar Con el equipo B Salvo por Mbappé Que voy a meterlo ahí A ver si puede marcar Algún golito Que otro también Uy, espérate 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 Vale, llega Carvajal Llega Carvajal Bien, Courtois A correr a su Fati A correr a su Fati A correr a su Fati Mira Mbappé Como se desmarca Vamos a ver Vamos a ver Se la lía Bien, perfecta Van de Beek Van de Beek Se revuelve en el área Van de Beek Le va a pegar Fuera Que bien Mbappé Vámonos Crúzala Hola Pues ojito Porque llegamos al descanso Con 0-0 Muy mal Porque estoy obsesionado En buscar a Mbappé Todo el rato Y no No lo estoy encontrando La diferencia quizá Con el Barça Es que el Barça Me salía a atacar Y dejaba muchos espacios atrás Y la Granada Me da el balón a mí Y bueno Aunque la posición no lo parezca Porque lo pierdo todo el rato Buscando a Mbappé Me da un poco más el balón a mí Y se encierra atrás Entonces me está resultando Más difícil Esa es buena Esa es buena Mbappé Ahora sí Ahora sí Kylian Al palo Mbappé Vale Ahora sí Por favor Ya era hora De que Marcara Lo estamos buscando Lo estamos deseando Y Mbappé Que hace el 0-1 Vamos Esa es buena Mbappé ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Por favor! ¡Qué parada! El centro de Carvajal Era perfecto Pero se ha hecho un parado En el portero Vale Vamos Mbappé Vamos Mbappé 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 La bicicleta de Mbappé Sigue Kylian Sigue Kylian Mbappé Para hacer el doble T-0-2 La liga ya está aquí Y el Pichichi Habrá que esperar por lo menos Pero vamos a intentar Seguir marcando goles con él Vale Vamos a sacar a Jovic y a Foden Y vamos a maiter a Mbappé Por la derecha Más que nada Porque son dos jugadores Que nunca Que nunca juegan Por lo menos estos últimos partidos Que estoy sacando A todos los titulares Cuidado 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 Que bien Courtois Sí señor Sí señor Es buena Es buena Mbappé Ahora sí Que sí Hat-trick Y esto tiene que valer La bota de oro Por favor Madre mía Es que fijaos Como lo busco Lo estaba buscando Y a todo el partido Buscándolo A más no poder Cuidado Que bien Militao Sí señor Vámonos Sí se acabó Se acabó El partido Chicos Os dejo con la celebración De la liga Vamos Por fin Pueden recibir La copa Que les acredita Como los mejores Aunque ya sabes Se la darán En el próximo encuentro No pueden pedir más Manolo No todos los equipos Tienen la ocasión De alzar la copa Ante su afición Así que seguro Que montarán Una buena fiesta En el terreno de juego En el próximo partido Ya los ves Como saltan Como lo celebran Como se alegran Son campeones El trofeo Ya se lo darán Pero ellos ahora Hoy habéis perdido Una gran oportunidad De ganar la ¿Qué dices? ¿Es que los problemas De hoy volverán a repetirse En el futuro? ¿Al final conseguiréis Haceros con el título? No vine a responder ¿Por qué no me he visto Debrino en el campo? Pues porque quería Que descansara Ya está La competencia sana Un hat-trick No se ve todos los días ¿Qué opinas de la actuación De Mbabe? Pues que ojalá consiga La bota de oro Ha hecho un partidazo Lo del periodista Es la leche Quedan solo dos partidos Es decir 6 puntos en juego Le sacamos al Barça Ahora mismo Vamos a verlo aquí 8 puntos Hemos ganado la liga ya Y nos pregunta Que hemos perdido Una oportunidad De ganar la liga Bueno Pues oye Está bien Bueno Mbappé Que está a dos goles De Gabriel Jesús O sea Espérate que todavía No ha ganado el Pichichi ¿Eh? Me ha dado dos goles Por elante de Gabriel Jesús Pero todavía quedan Dos partidos de liga Vamos a sacar al equipo titular Aunque esté Mbappé Un poco cansado Pero vamos a sacarlo Ahora contra Villarreal A ver si puedo marcar Algún golito más Y distanciarse de ellos Ahora ya me da lo mismo Ganar que perder Sinceramente Lo único que quiero Es que Mbappé marque gol Por favor Kylian Vale Ahí está Sí señor Gol de Jovic Gol de Brin Gol de Mbappé Pero ahora el Jesús También marcó Entonces A no ser que haga Hat-trick Gabriel Jesús En el último partido de liga Mbappé debería de ganar La bota de oro Vale Pues vamos a por el último partido De liga con el de ganés Lleva bastantes derrotas seguidas No sé cómo andará Pero imagino que vaya abajo Y el Madrid Gana 4-0 Con doblete de Messi Gol de Mbappé Gol de Pogba A no ser que Gabriel Jesús Ha marcado cuatro goles La bota de oro es para Mbappé Vamos a verlo Ahora nada más salir Por favor Dime que la bota de oro Es para Mbappé Me cago en ti Ya me va a hacer mirarla En otro sitio Liga Santander Mbappé A un gol De Gabriel Jesús Pero se lleva el Pichichi Con seis partidos menos jugados Que Gabriel Jesús Aún así Fijaos Que la ha ganado En 28 partidos Se ha marcado 26 goles Mbappé O sea Una auténtica locura Ganamos la liga Ganamos la copa Ganamos el Pichichi Con Mbappé Los máximos existentes No sé quién habrá quedado Hazard se ha quedado A uno de Jordi Alba Courtois Ha sido el Zamora Perfecto también Y bueno Esto de tarjetas amarillas Y tarjetas rojas Pues nos da un poco lo mismo La verdad Nos dan de premio 146 millones Por ganar la liga Se lesiona Shul Durante siete días Eso ya no es lo mismo En fin chicos Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí El modo carrera La serie Mejor dicho El modo carrera Con el Real Madrid Espero que os haya encantado Lo que sí voy a hacer Es esta serie La seguiré Pero no grabándola Y subiéndola al canal Sino que La seguiré jugando Fuera de cámaras Entonces Si no me seguís por Instagram Por Twitter Seguidme Porque por ahí Os iré haciendo stories En Instagram Por ejemplo De decir Mirad Voy ya por la segunda temporada Con Madrid Esta es la práctica Que tengo ahora mismo O he hecho el triplete O no he ganado nada O por ejemplo Así que seguidme Por redes sociales Porque por ahí Os iré poniendo un poco Como si este modo carrera Pero ya en Youtube Se acabó Ya digo Lo mismo En uno o dos meses Volvemos con otro equipo Así tocho A ver si lo conseguimos Hacer campeón O algo por el estilo Espero que os haya gustado Chicos De verdad Muy agradecido Por todo este apoyo Hasta ahora Con esta serie Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Dejad un pedazo de like Suscribíos Comentad que os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Os dejo por aquí El botoncito Para suscribiros Y por aquí El último vídeo Que se ve al canal Nada más chicos Nos vemos Chao Y gracias